Buenas tardes, Padre. El Señor Todopoderoso nos siga bendiciendo y le siga llenando de sabiduría para que nos deleite con la Palabra de Dios y así aprendamos a crecer en la fe. Padre, yo quisiera que usted profundizara más acerca de por qué nosotros los cristianos católicos no debemos escuchar música protestante ni tampoco pastores protestantes. Porque yo he visto que hay muchos cristianos católicos, muchos que nos decimos católicos, que nos gusta escuchar mucho reflexiones de pastores, predicas de pastores, que porque adoran bonito, porque adoran bonito, porque adoran bonitos mensajes. Inclusive yo tengo aquí el nombre de uno que yo sé que mucho, mucho lo escuchan, que se llama William Arana. Eso lo publican por las partes y todo el mundo lo escuchan. Sí. Inclusive yo lo he escuchado a él hablar más de la iglesia católica. Habla de las imágenes, habla de los sacerdotes, habla de muchas cosas que es referente a nuestra fe. Entonces yo creo que usted profundice acerca de eso, Padre. Hermano, la música es un instrumento por donde se traslada un cargamento. Así de sencillo, un cargamento de cosas buenas o de cosas malas. Es un instrumento. Usted puede pasar cosas buenas, por ahí puede pasar cosas malas, depende. Si la guerrilla agarra la música, ¿de qué va a hablar? Pues de las cosas que ellos tienen y de la mentalidad de ellos, de droga, de secuestro, de lo que sea. Tranquilo, no hay ningún problema. Por ahí transmite todo eso. Si lo agarran los asesinos, igualito. Si lo agarran los políticos, por ahí va. Si lo agarra un evangélico, por ahí va. Toda su doctrina. Toda su doctrina. Es un instrumento por donde, un canal, gracias. Por donde se traslada todo ese cargamento, toda esa doctrina. Y yo agarra la iglesia católica, por ahí va toda la doctrina. Ahora, lo que usted debe tener claro antes de escuchar música, ¿qué soy yo? ¿Soy cristiano católico o soy cristiano protestante? ¿Qué soy? Si soy cristiano católico, ¿yo debo escuchar música? Católica, porque por ahí viene toda la doctrina de la iglesia católica para mí. Ahora, ¿qué hago yo escuchando música protestante? La respuesta es, convirtiéndome poco a poco en protestante. Porque va cayendo, cayendo una gotica de agua hasta que rompe, hasta que rompe. Padre, pero es que yo no soy un niño, yo soy una persona adulta, yo sé muy bien lo que hago. Si supiéramos bien lo que hace, no escucharía música. La prueba más grande de que no sabe lo que hace, es ponerse a escuchar esa música. Pero es que yo analizo la música y me doy cuenta que esa música, cuando es una canción mala, yo me doy cuenta. Mentiras. Los protestantes usan mucho la astucia. Y la astucia es que la persona le llame la atención, pero que no se dé cuenta que ahí va la doctrina. Por ejemplo, una canción tan hermosa, a edificar la iglesia. Ellos meten la doctrina en ellos en una palabrita. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia. Y el católico no canta así, el católico dice, yo soy iglesia, le quítala. El protestante, yo soy la iglesia. El católico, yo soy iglesia. Listo. Pero el católico canta, ¿cómo cantan los católicos? Si quieren, hacemos una prueba. Edificar la iglesia, edificar la iglesia, edificar la iglesia, edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, edificar la iglesia del Señor. Yo soy iglesia. Escucha ya, escucha ya, escucha ya, escucha ya. Ya, tú eres la iglesia. Ya, a pesar de que lo acabo de decir, están tan acostumbrados que no son capaces de decir yo soy iglesia. Se les sale la. ¿Y por qué me dicen yo soy la? Porque ellos no creen en la iglesia. Entonces, la iglesia soy yo. Para decir que Cristo no fundó ninguna. Pues si la iglesia soy yo, el día que yo me muera, se acabó la iglesia. Ah, no. Es que ella también es una iglesia. Entonces, no canten yo soy la iglesia. Yo soy una iglesia. El día que yo me muera, queda la otra. Pero las canciones estas van pegajosas. ¿Saben por qué son pegajosas? Para que la gente se pegue. Y no analice. La gente no analiza. Miren los jóvenes cantando música gringa. En inglés. Y no saben lo que dicen. A ellos no les importa lo que dicen. Nada. Es igualito que cuando ustedes rezan en la misa. Que dicen la oración de los fieles. Y el que termina dice. Roguemos al Señor. Y usted dice. Te lo pedimos Señor. Que se mueran todas las mujeres. Y dice la mujer. Te lo pedimos Señor. Pero ¿por qué dicen te lo pedimos? ¿No escucharon lo que dicen? ¿Qué dijo? Que se mueran todas las mujeres. Ay no Padre. ¿Cómo va a creer? Entonces, ¿por qué dicen te lo pedimos Señor? Porque están pensando en otra cosa. Así es la música. En la música. La gente se distrae. Y viene el gusto. Ay que emoción. Y todo lo que los protestantes dicen. Ahí caemos fácilmente. Entonces, lo mejor es. No cantar música protestante. Padre. O sea que usted está diciendo que todas las canciones de los protestantes. Ciento por ciento malas. Todas. No hay ninguna buena. Ah yo no he dicho eso. Ah entonces si hay alguna buena. ¿Verdad? Si hay alguna buena. Ah ve. Esa sí la podemos cantar. Ah. ¿Sabe cuál es el problema? Que esa buena. Es el pedacito de queso. Que se le pone el ratón. Ese es el pedacito bueno de queso que le pone el ratón. Pero en un pedacito de queso se le unta un poquitico de mata-rata. Y si no, pongámosle un pedacito de queso para que hoy se lo coma y no se muera. Pero ya se acostumbró a venir y mañana se lo coloque. El primero no le echamos veneno para que se acostumbre. El protestante hace como eso. Usted le pone una canción bonita, buena, cristocéntrica, no tiene nada de doctrina. Y usted dice, fantástico. La analicé, no hay nada malo. Es verdad, no hay nada malo. Escuchó otra. Nada malo. Y usted ya bajó la guardia. A la tercera, le metió la doctrina. Ahí está el detalle, dijo Cantinflas. Igualmente que escucharon los protestantes. Es que yo escucho al pastor protestante, muy bonito predica. Pero usted es protestante, no. ¿Por qué lo escucha? Porque él habla muy bonito. ¿Y sabe por qué habla bonito? Para atraer la atención de la gente. Para engañar a la gente. Con palabras sabrosas. A ver, ¿cómo que le dice? Creo que Romano 16, 17. Creo que Romano 16, 17. Más, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causa divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Está en pilas. Y que os apartéis de ellos. Apártense de ellos, de esos pastores protestantes. ¿Por qué? Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hacen ustedes escuchándole? Siga. Sino a sus propios vientres. Y atención a lo que viene. Y con suaves palabras. Ajá. ¿Y con qué? Y con suaves palabras. Palabras agradables. Suaves. Y lisonjas. Esas palabras que a usted le agradan, pero se van metiendo profundo. Engañan los corazones de los ingenuos. ¿Cómo llaman a los que lo escuchan? Ingenu. Y ellos se llaman inteligentes. Yo soy inteligente. A mí nadie me engaña. Yo estoy muy claro en esto. No, señor. Usted es un ingenuo. Porque usted comenzó a escuchar la predicación de un pastor. Predicó muy bonito. No se metió con la Biblia. Habló del amor, el amor, el amor. El otro día habló de la fe, de la fe, de la fe. El otro día habló de la esperanza, de la esperanza. Y cuando usted ya está enamorado, 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 enamorado. Le pasa cuando la muchacha se enamoró. Y cuando se enamoró, no vio. No vio. Cuando llegó a no vio, así la mamá la maté a palo, ella no vio. Porque se enamoró. Y el hombre le dice, mire, yo soy capaz de hacer una mansión en el cielo, en el aire. Y ella no va a mover y la mujer se la cree. Porque ya está enamorada totalmente. Ustedes tienen la experiencia de eso. También, sentimentalmente, se puede enamorar de ese predicador. Que cuando ya los tenga conquistados, ahora sí, María es una prostituta. Ahora sí, la iglesia de la Gran Babilonia. Ahora sí, el Papa del Anticristo. Mientras que lo estaba enamorando, no. Igualito, la misma técnica de los hombres cuando van a enamorar a una mujer. Una maravilla. Y usted dice, ese es el hombre perfecto. Perfecto. Pero después que ya la enamoró, era un diablo. Este es el problema.